¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Óvulo. Hoy vamos a probar Milk Stout Nitro de Left Hand. Vamos con la intro y a darle con todo. Left Hand es una cervecería fundada en Longmont, Colorado en 1993 por Dick Durr y Eric Wallace, originalmente llamados como Indian Peaks por obviamente esas raíces locales de los indios, de esas tribus Arafau en este caso y decidieron llamarse Left Hand en honor a Mano Izquierda o El Zurdo, conocido como el Jefe Newell, también una persona sumamente importante en la cultura de esa parte de Colorado. Y bien, desde ese momento comenzaron a hacer cervezas muy peculiares, sin embargo su gran boom fue en el año 2011 en el Great American Beer Fest cuando ellas decidieron embotellar y empezar a vender su Milk Stout con lo cual crearon un boom, se hicieron muy famosos, gozan de una buena reputación, aunque en realidad no son tan difundidos ni conocidos en nuestro país México, sin embargo la verdad es que desde hace mucho tiempo que yo había oído de que sus cervezas eran magníficas y sobre todo esta Nitro Milk Stout goza de una gran popularidad por lo que moría de curiosidad. Estas cervezas llegan a México gracias a nuestros amigos de Google Import y bien, pues vamos a probarlas. Vamos para allá. Milk Stout Nitro es, como su nombre lo indica, una Milk Stout de 6 grados de alcohol por volumen y 25 Ibux. Es una cerveza en la cual para su elaboración se utiliza lactosa, por eso el nombre es Sweet o Milk Stout. Originalmente se decía que esta adición de este azúcar era para dar más energía o para que las madres lactando pudieran aportar un poquito más de, ya saben, mitos tontos de creencias de la gente, ¿no? Ah, creencias de gente pendeja. Ok, por su estilo se toma entre 8 a 12 grados, es una cerveza que se puede disfrutar fría. Yo la verdad no la voy a tomar tan fría porque, pues ya saben, el clima me atota un poquito la garganta, así que vamos a tomarla un poquito más templada. La cristalería adecuada para tomar Milk Stout podría ser, obviamente, un vaso americano, va a ser pinta shaker o también puede ser un vaso stout, una pinta inglesa también, ¿por qué no? Sin embargo, nosotros vamos a utilizar esta hermosa pincha Baker de los señores de Left Hand que, obviamente, nos mandaron nuestros amigos de Google Imports y, obviamente, la pueden conseguir con ellos. Así que, vamos a ver qué tal. Bien, amigos, vamos a lo bueno. Hay que recordar que este tipo de cervezas con nitrógeno, que es una opción alternativa a la típica carbonatación con CO2, deben servirse de golpe, o sea, tienen una manera muy especial cuando no traen esta famosa cápsula y esa manera de servirse es, pues, sí, ¿no? Totalmente vertical, sin miedo al éxito. El nitrógeno es un gas que se controla muy bien para que podamos observar este efecto de cascada que, ya les digo, que se ve hermoso. Obviamente, no es tan vistoso como con una cerveza con la cápsula como la Guinness. Sin embargo, definitivamente, creo que se ve bien. Creo que el objetivo se logra. Honestamente, las cervezas con nitro tienen, pues, esta sensación de sedosidad en la boca. Se utiliza como esta forma de darle mayor cremosidad a una cerveza y, honestamente, me parece muy bien. Vamos a ver qué tal contra la luz. Es una cerveza negra, aunque ciertamente sí tiene ciertas transparencias. Podemos observar algunos destellos. Colores cobrizos, marrón, la verdad. Se ve bien, no es totalmente negra, no es como un Imperial Stout, sin embargo, creo que está bien. La carbonatación ya no la puedo observar en este momento. Ustedes vieron lo maravilloso que se veía este nitrógeno buscando originalmente escapar. Bajando, al no poder escapar por la parte de abajo, busca su salida emergiendo y, por eso, el efecto cascada, ¿no? Bien, el giste es de color beige. La verdad es que se ve maravilloso. Esto es gracias a este gas, ¿no? A este hermoso nitrógeno. La corona de espuma no es tan amplia. Es de un dedo, más o menos. La espuma se ve maravillosa. Burbuja muy compacta. La adherencia a la pared del vaso. Podemos observar que es buena. ¡Wow! Tiene el aspecto de un cafecito, de un cappuccino. Se ve muy bien, la verdad. La verdad, honestamente, vamos a ver qué tal los aromas, amigos. Un cafecito, de verdad, que un cafecito con leche, un latte. Huele súper bien. Las maltas son torrefactas. Aromas dulces a chocolate, a dulce de leche. Muy bien, la verdad. El lúpulo, obviamente, es imperceptible. No estamos esperando la cerveza amarga ni lúpulada, en el caso. El alcohol tampoco lo puedo percibir. No hay ninguna acidez, cosa que me gusta, porque esas cervezas pecan luego de ser un poquito ácidas. Por lo menos, aromáticamente hablando, no percibo ningún ester raro por ahí de la levadura. La verdad es que los aromas son muy bien equilibrados. Vamos a eso, ¿no? A un cafecito con leche, a un chocolatito, algo muy agradable. Vamos a probarlo, amigos. Así que, salud. Guau, 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 guau. Esperaba algo bueno, porque, obviamente, su reputación nos precede. Esperaba una buena cerveza. Sin embargo, obviamente, no algo que me volara la cabeza, porque estamos hablando de una mixed out. Es un estilo sencillo, no es un estilo en tu cara, no es un estilo para impresionar. Sin embargo, honestamente, me acaba de dejar sin palabras, porque es una cerveza sumamente sabrosa. Para ser una mixed out, esto es una maravilla, a mi gusto. Sí, definitivamente. Y déjenme explicarles por qué me parece tan buena. Honestamente, creo que es una cerveza sumamente equilibrada. Guau. Las mil que he estado, como decía, siempre pecan de irse demasiado hacia los extremos. A veces, por ser una azúcar no fermentable, aporta una dulzura exagerada a la cerveza. Una cerveza demasiado dulce, como es el caso de esas cervezas de Belching Beaver, el casocito. Incluso, también aportan cierta acidez, ese desbalance, que a veces como que no. Sin embargo, esa cerveza es guau. Cada nota de los sabores en esa cerveza forma un acorde de increíble armonía, que crea una increíble armonía, ¿no? Y no desde la analogía a la música, es una construcción bastante bien realizada. Obviamente, los sabores son de la malta torrefacta, es una malta costada. Es intensa, sin embargo, no es tostada, no es sabor a quemado en la boca. También es dulce, sin embargo, no es demasiado dulce, no es empalagosa, no es así de ya, no quiero seguir tomando. Tiene un cierto amargor, cosa que me parece increíble. O sea, es un balance entre dulce, tostado, amargo y la sensación alcohólica definitivamente no se siente. Todo esto está cubierto por un cuerpo sedoso que, obviamente, sabemos que es impulsado por el nitrógeno que hace esta bebida mucho más sedosa, mucho más gentil en la boca y es guau, guau. Esto es una malteada definitivamente. Creo que está muy, muy, muy buena para ser una Milk Stout. De verdad, creo que es la Milk Stout más sabrosa que he probado en mi vida. Salud. Bien, amigos, ¿qué les puedo decir? Es una cerveza que, honestamente, me acaba de dejar callado. Impresionado por la calidad de un producto que, al parecer, parece ser bastante sencillo, pero no lo es. Es un producto de una calidad bastante alta. Es una cerveza armoniosa, es una cerveza tostada, dulce, levemente amarga, sedosa, cremosa, muy, muy disfrutable. Si a ustedes les gustan este tipo de cervezas como Guinness o Black, pues son diferentes estilos, pero, pues, más o menos en la misma línea. La verdad es que esto es muy, muy superior y en precio está bastante parecido y vamos a eso. Esa cerveza a mí me costó alrededor de 60, 65 pesos con nuestros amigos de Google Imports. Recordemos que ellos son los importadores oficiales y, bien, en sí, compré un paquete que incluyó el vaso y la verdad es que, más o menos, por unidad me costó entre 65 pesos, quizás 70, pero, pues, ya con el vaso, ¿no? Es, es, me parece un precio fabuloso para la calidad que te ofrece los Haben Black y Guinness rondan en los 50 pesos, así que, la verdad es que de tomar eso a tomar esto, definitivamente hay un mundo de diferencia. Y, si la recomendaría, claro que sí, bajen a conseguirla, la verdad es que vale mucho la pena. Vi que van a traer también la Imperial Stout de Le Pan, así que, vayan por ella, vayan por ella, definitivamente, sí. Como maridaje, honestamente, no me gustaría maridarla tanto con algo, estar comiendo y probándola, porque creo que es una cerveza que por sí sola es un postre líquido, que no creo que valga tanto la pena, pues, demeritar tanto su sabor con la comida. Entonces, a mí me gustaría con algo de una botana, unos cacahuates, por ejemplo, con arándanos, con algunos trocitos de chocolate, esta nuez de la India, creo que quedaría muy bien y disfrutarla prácticamente sola. Es una cerveza muy recomendable. Honestamente, en el tema de la calificación, este producto para mí es notable, es relación calidad-precio excelente, que es mejor que tomarla con su cristalería adecuada, obviamente. Así que, para mí, esto es un 8.5, casi llegándole al 9, un 8.5, muy sólido. La verdad es que es una buena cerveza, amigos. Salud, a mí me gustó muchísimo, la verdad. Salud. Bien, amigos, muchas gracias por ver el video. Eso fue todo. Les recuerdo buscar a nuestros amigos de Bitlastware TJ, buscar a nuestros amigos de Google Import, si quieren hacerse de estas deliciosas cervezas. Y la verdad es que manejan muy buenos precios, están en Amazon. Y recuerden también, amigos, buscar a nuestro Instagram. Ya tenemos Instagram, Adictos a Lúpulos, los voy a dejar por ahí abajo. Y ahí estamos subiendo las fotos de la colección, de las cervezas que probamos por ahí. Tal vez me tardé un poco en hacer esto, porque, pues, ya muchas fotos se han quedado, pues, ya hasta borradas de mi celular, ¿no? Pero pueden seguir ahí nuestras fotos y también recuerden unirse al grupo de Facebook, Adictos a Lúpulos. Y eso es todo. Nos vemos la próxima, amigos. Salud. Bye.